El saldo de las reservas internacionales brutas del Banco Central alcanzaron 5.288.600.000 dólares hasta octubre pasado, un 25.8% más en relación al mismo mes del 2022, informó la entidad. La cifra es mayor en 1.085.400.000 dólares con respecto a octubre del 2022, cuando el saldo de las reservas internacionales cerró en 4.203.200.000 dólares, precisa un informe del Banco Central de Nicaragua. El monto de las reservas hasta octubre es 884.200.000 dólares, mayor a los 4.404.400.000 dólares, con las que las reservas internacionales brutas cerraron en diciembre pasado. Es un nivel consistente con una cobertura a base monetaria de 3.6 veces, afirma el Banco Central, lo que se considera un nivel adecuado que sustenta la estabilidad del régimen cambiario vigente. Durante octubre, las reservas internacionales brutas aumentaron en 129 millones de dólares, impulsadas principalmente por compras netas de divisas en la mesa de cambio y la entrada de recursos externos del gobierno, indicó. Con ese saldo de reservas, se garantiza la disponibilidad de divisas para el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, para el fortalecimiento cambiario y contribuye a la estabilidad macroeconómica y financiera del país, de acuerdo con la información. Nicaragua espera que su Producto Interno Bruto crezca entre un 3 y un 4% en el 2023, el tercer año consecutivo al alza después de tres años de cerrar con saldo en rojo, con una inflación entre el 6 y un 7%, según el Banco Central. Para Noticias 12, Luisa Centeno.